bueno en este vídeo vamos a probar lo que es pixa tower en pc de bajos recursos para ser en específico estamos hablando un intercelero 147 1.2 10 gbhz 4GB de ram dr3 a mi 333 mhz windows y rtc en 2016 64 bits y tenemos como integrada la intel hd graphics 2000 con 32 megas dedicado de vídeo voy a mencionar que ese es un juego que me pidieron me pidió un suscriptor en pocas palabras una petición de suscriptor vamos a ver qué tal va el juego no sé por qué tengo la presencia el presentimiento de que este juego es que se hacen el meme desde que todos se congelan y toda esa vaina por hoy con una foto y tal pues no sé por qué tengo ese presentimiento pepino pizza y esa música esa música de las chicas super poderosas que literal eso es uy 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 se no es un juego de terror no usted no se me va a venir así encima no a echar un screamer no supongo Ay Ok Vale, la música Para afuera ¿Qué cojones? Ok, video Contada completa Ok Vale Eh, no sé Ah, ok, vale, vale, vale ¿Puedo saltar esto? No Vale, tocará esperar ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué juego tan extraño? La verdad Ay, Dios mío ¿Qué? Pero ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones tú? Jatapakás Ok Ah, ok Creo que tiene que ver las poses ¿Qué cojones? No entiendo ¡Diablo! Ay Que me caigo Amigo Ok ¿Y este qué encojones? Ahí también pasa el otro Que buenísimo Que huevo tan bizarro Ah vale Ostias Presiona la Z mientras corre para saltar Ok Mantén presionado el Shift Ah ok Ya lo pillé Que juego tan bizarro Presiona X y Shift para... Ok Ay Ay que me caigo A ver Pase Hostia Diablo modo Sony Ay Que loco esta vaina Es muy loco este juego Verga pero esta vaina es una locura Que co... ¿Por qué? Ah... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? pero ay ay dios mio esto vayno es una locura ay que no ya es suficiente que juego tan bizarro weo bueno espero que les haya gustado este video recuerden que es el canal que va a la campanita recuerden que en la descripción está lo que es el link del discord para que se unen recortamente gratis al igual que el canal principal secundario que también está en la descripción del video y recuerden que también está lo que es el link del whatsapp se pueden unir totalmente gratis en lo que es el canal y bueno yo me despido entonces hasta la próxima adiós y 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 ¡Suscríbete al canal!